Caterin Juvinao y sus fuertes reparos a la reforma pensional de Petro, no podemos repetir la tragedia del FOMAD. La representante a la Cámara expresó sus observaciones a uno de los artículos del proyecto que iniciará discusión, en su cuarto y último debate, en el que se definirá si será o no ley de la República. Desde el martes 4 de junio empezará a discutirse en la plenaria de la Cámara de Representantes el articulado de la reforma pensional, y en su cuarto y último debate, a un poco más de dos semanas para que termine el periodo legislativo en la vigencia 2023 a 2024. A diferencia del Senado, en el que sufrió algunos tropiezos que hicieron dudar de su éxito, en esta corporación tendría mejor suerte. Con un ambiente caldeado, debido a las denuncias por corrupción contra el presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, y otros miembros del legislativo, por el escándalo de la compra de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRU, arrancará el proceso para que el documento de 94 artículos pase la prueba de fuego, antes de que pueda convertirse en ley de la República. Pese a que el gobierno tendría las mayorías para que la iniciativa curse este trámite sin traumatismos, algunos de los congresistas, que son contrarios a las proposiciones del presidente de la República, Gustavo Petrou, han expresado sus inconformidades de cara a esta nueva discusión. Una de ellas, es la representante Katherine Rubinao, del partido Alianza Verde, que hizo énfasis en uno de los puntos álgidos. Los reclamos de Katherine Rubinao a la reforma pensional de Gustavo Petrou. En su perfil de X, antes Twitter, la congresista se pronunció el lunes 3 de junio a uno de los puntos que ha generado discusión en torno a la reforma, la fecha de entrada en vigor del proyecto, en lo que sería una profunda discrepancia entre lo que busca el Ejecutivo y lo que pretende un sector del Congreso, basado en los comentarios hechos por una serie de expertos en el tema pensional. De parte de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y los ponentes de la iniciativa, se pretende que el proyecto entre en vigor en a partir del 1 de julio de 2025. Al respecto, Rubinao dio a conocer su postura y propondrá que el mismo sea desde el 1 de enero de 2027, casualmente cuando habrá nuevo mandatario de los colombianos, en una idea que, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios. Es inviable y responsable creer que una reforma que requiere de la reglamentación previa de 14 artículos por parte del Gobierno Nacional, y que incluyen 25 diferentes nuevos procesos, pueda entrar en operación a mediados del otro año. Un tránsito del actual modelo a un sistema de pilares es un paso en la dirección correcta, pero con la planificación y organización adecuadas, afirmó. Reforma pensional, bajo la lupa de los entes de control Al respecto, es válido precisar que tanto la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, han advertido sobre la inconveniencia de que se implementen la fecha impulsada por el Ministerio. Lo anterior tendría su razón en que Colpensiones, la entidad del Estado, no tiene las capacidades técnicas y administrativas requeridas para poner en marcha el nuevo modelo. No hay ninguna justificación técnica, y menos política, de apresurarse con una implementación que de hacerse mal puede resultar en una pesadilla para todo un país. Hagamos las cosas bien, presidente, y trabajemos juntos para sacar una reforma pensional para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones, expresó la representante. Y es que, de acuerdo con Juinao, la intención es que no se repita lo que ocurrió con la implementación del nuevo Sistema de Salud para los Maestros, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, en el que han registrado múltiples en la atención a los profesionales de la educación y sus familias. No podemos repetir la tragedia del FOMAG y de los maestros, pero ahora con las pensiones y el ahorro de millones de colombianos, enfatizó la congresista, que con ello sentó su postura en relación con el último debate de esta proposición, una de las tres grandes del gobierno nacional, junto a la reforma a la salud y la laboral, que no han tenido un curso rápido en el legislativo.